Un error esperar sanciones al gobierno de Nicaragua por parte de la Unión Europea, afirmó el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien considera que el pronunciamiento de los líderes europeos tiene un valor político que puede ser tomado como referencia para que Estados Unidos aplique nuevas sanciones. Willy Narváez con los detalles. Asedios, capturas y represión persisten en Nicaragua en tiempos de coronavirus. La constante violación de derechos humanos sigue captando la atención de la comunidad internacional, como lo hizo este jueves la Unión Europea. Si vos te pones a pensar los problemas que está pasando la Unión Europea con este problema del COVID-19 y que a pesar de eso un organismo tan importante como ellos esté pronunciándose con respecto al tema de la falta de avances en los temas de derechos humanos en Nicaragua, te refleja que eso sigue siendo algo que preocupa a los europeos. Yo creo que eso es importante, yo creo que eso ahí la maja Ortega. En octubre del 2019 se aprobó un marco de sanciones europeas específicas contra funcionarios nicaragüenses. Seis meses han transcurrido y no han entrado en vigencia y eso es poco probable a juicio del exfuncionario. Yo diría que en términos de sanciones y medidas no deberíamos de esperar, yo creo que es correcto, no deberíamos de esperar demasiado de parte de la Unión Europea, sino más bien posiciones de orden político y posiciones de orden moral, digamos, como para presionar a Ortega. Pero aquí la presión fundamental de Ortega tiene que venir del pueblo y está viniendo del pueblo. ¿Pero trae repercusiones? Ah, no, por supuesto, porque eso le da fuerza a los Estados Unidos o le da más razones, digamos, aparte de las que ya tienen al gobierno de Estados Unidos para sancionar a los Ortega Murillo. Hasta el momento han sido sancionados 16 funcionarios nicaragüenses y la Policía Nacional como primera institución de parte de Estados Unidos. William Arbaez, Acción 10.